¿Siguen siendo los amantes de las tecnologías disruptivas los bichos raros de la sociedad o ya ha terminado esa época y ya hemos entrado y están entrando los bancos, fondos de inversión y el sector legal y regulatorio? ¿Cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo. O sea, es la siguiente ola. Es una ola muy grande. No es lo que yo estoy de acuerdo. También los grandes bancos y fondos de inversión también están viendo que es el momento, ¿no? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa de Token City como cada jueves a las 7 de la tarde. Soy Rocio Alberto Osorio, CMO de Token City. Hoy vamos a hablar de identidad digital y de un inventazo que se celebra la semana que viene en Granada de Blogwork Tour al cual vamos a asistir y tendremos hoy a su CEO fundador, el cual nos explicará en qué va a consistir. Y antes de empezar el programa voy a resumir qué es lo que hacemos en Token City. En Token City somos una de las empresas líderes en tokenización de real world assets como acciones, deuda, oro, royalties, inversión en real estate, etc. Hemos desarrollado toda la infraestructura tecnológica así como las capas regulatorias para que cualquier compañía y asset manager pueda emitir, gestionar y negociar esos activos digitales tokenizados. Y por otra parte estamos en el Samox de la CNMV creando una de las primeras bolsas de valores tokenizadas que en principio esperemos que tenga la luz verde a lo largo de este año. Y como novedad, hace dos semanas estuvimos aquí lanzando The Token Club, que es un espacio privado exclusivo y global donde podréis encontrar respuestas a todas vuestras preguntas en relación a la tokenización, a la emisión, a la negociación y conocer a maravillosas personas que os puedan conseguir lo que vosotros queréis porque ellos ya lo han hecho mediante esos webinars de Q&A, mediante esos eventos networking donde, bueno, pues vais a poder encontrar igual un socio, un inversor, así como también clientes en todo este ámbito. Esta semana tuvimos el primer webinar Q&A en el entorno de The Token Club con Alfredo Muñoz, con Virginia García Trevijano y Aelo Agnín, que estuvimos hablando de, bueno, pues por qué la tokenización actualmente es una tendencia. Y lo que os propongo es que no os perdáis el próximo webinar Q&A que tendremos el 20 de mayo a las 7 de la tarde, donde vamos a hablar sobre fiscalidad y criptoactivos en las jurisdicciones tanto española como Andorra como a nivel de Latinoamérica. Tendremos a fiscalistas de primer nivel ya que se acerca la renta y es una, bueno, pues es bueno saber exactamente qué es lo que tengo que hacer con mis criptoactivos. Y dicho esto, vamos a empezar, doy entrada a Ignacio Alamillo Domingo. Muy buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Pues voy a dar entrada a Ignacio, voy a presentarlo. Ignacio es doctor en Derecho por la Universidad de Murcia, licenciado en Derecho por la UNED, Auditor de Sistemas de Información Certificado, TISA, Director de Seguridad de la Información Certificado, CISM, Ingeniero Certificado de Soluciones de Protección de Datos, así como también SMP, Master Candidate por SMI. Esto luego ya nos explicarás un poquito todas estas siglas en qué consisten. Así como en la actualidad es abogado del Ilustre Colegio de Reus, asesor de Loyalty y Director General de Alastrea, la Infopista Jurídica SL. Asimismo, colabora con el grupo de investigación IDERTEC de la Universidad de Murcia. Asimismo, es miembro de ETSCSESI, que normaliza los servicios de confianza, así como miembro de otro tipo de instituciones, lo que tiene que ver con relativo a blockchain. Dispone de más de 100 publicaciones y ha impartido más de 400 ponencias en identidad digital, servicios de confianza y materias relacionadas. Es un verdadero placer tenerte hoy aquí, Ignacio, una eminencia en lo que es la identidad digital que la tenemos hoy en día tan presente en el ámbito internacional, de la Unión Europea y en concreto también en el ámbito nacional. Y lo primero de todo, voy a empezar por la primera pregunta, es ¿qué es la identidad digital? Para que nos entienda todo el mundo, porque se está hablando de IDAS1, IDAS2, identidad digital en el ámbito de blockchain, pero ¿en qué otros ámbitos? ¿Qué es la identidad digital y para qué le puede servir o les está sirviendo actualmente a lo que es el ciudadano de a pie? A ver, nosotros cuando hablamos de identidad digital nos referimos, pues, típicamente a una representación informática de la identidad de una persona, puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica, puede ser un objeto. Cuando hablamos de una representación nos referimos a una especie de documento electrónico donde hay una serie de atributos que permiten distinguir inequívocamente a esa persona, a esa entidad, de cualquier otra. Por ejemplo, un certificado digital de firma electrónica, que hace muchos años que los tenemos en España, constituye una identidad digital porque representa a una persona con su nombre, su primer apellido, su segundo apellido si lo tiene, un número único, que suele ser el documento de identidad o un IEF o un IEF y, por tanto, es un documento electrónico que típicamente va asociado a un mecanismo que tienes tú para probar tu identidad. Entonces, tú puedes identificarte presentando tu certificado y la otra parte, entonces, te reconoce porque sabe que tú le has mostrado ese documento. Entonces, obviamente, tenemos muchas tecnologías de identidad digital, hay tecnologías más instaladas y tecnologías más novedosas y, precisamente, desde la perspectiva de la utilización, pues parece bastante evidente. Podemos imaginar, por ejemplo, un médico que quiera acceder a una plataforma privada para emitir recetas de estupefacientes, tiene que estar identificado suficientemente para que realmente no tengamos fraude, y no solo fraude financiero, sino realmente el hecho de que hubiera estupefacientes en la calle sin control. Este es un ejemplo, pero tienes muchos. Tanto en el mundo, por ejemplo, de los criptoactivos, la identidad digital se va a utilizar claramente para poder darse de alta como cliente cumpliendo la normativa de banquio de capitales. Ejemplos tenemos muchos, tecnologías tenemos muchas, y, de hecho, la regulación ha ido adoptando en diferentes oleadas a lo largo de los últimos 25 años largos, los diferentes modelos de identidad, y es un viaje que va a ir continuando. Tú que comentabas la parte de jurisdicción y marco regulatorio respecto a la identidad digital. ¿Cómo se regulaba hasta ahora la identidad digital en Europa y por qué surge EIDAS-2? O sea, ¿qué es EIDAS-2 y qué viene a disrumpir respecto a la legislación anterior que teníamos? A ver, en principio, antes de ir a EIDAS-2, quiero hacer una nota sobre el EIDAS-1. El EIDAS-1 es un reglamento que se aprobó en 2014 y entró en vigor en 2016 aproximadamente para los servicios de confianza, y es una norma que lo que buscaba era interconectar, hacer interoperables los sistemas de identificación que entregaban los gobiernos a los ciudadanos, que eran todos muy diferentes. Entonces, en España, por ejemplo, tenemos el de NIE electrónico, tenemos Clave, que también es un sistema que se utiliza para identificar, tenemos los certificados, y otros países tienen otras cosas diferentes. Entonces, lo que se hizo en el EIDAS-1 fue crear lo que se llama una federación de identidades, un sistema para reconocernos mutuamente. Y gracias a EIDAS-1, por ejemplo, tú puedes utilizar algo muy parecido al botón de logón de Facebook para acceder a aplicaciones, pero en ámbito público puedes utilizar tu DNI electrónico o para conectarte a una aplicación en Bélgica. Entonces, esto realmente fue un gran paso adelante y ha funcionado muy bien en el sector público. ¿Qué es lo que pasa? Que había insuficiencias. EIDAS-1, y eso es lo que es muy importante entender para comprender por qué hay una regulación nueva, EIDAS-1 tenía tres grandes problemas. El primero es que los estados no estaban obligados a dar ningún medio de identificación electrónica, y, por tanto, había países que podían decidir que no daban nada. Eso, claro, eso es malo porque los ciudadanos pasan a ser de segunda, porque no pueden identificarse frente a nadie. El segundo problema era que el EIDAS-1 no obligaba a notificar esos sistemas. Podía haber gobiernos, estados como el español, por ejemplo, que estaban entregando medios útiles de identificación electrónica, pero no los notifican como clave. Por tanto, tenemos clave en España, es un medio de identificación bueno, pero lo podemos utilizar fuera de España. Y eso, claro, nos pone en una situación de desventaja. Y el tercer punto, que es el más importante, en mi opinión, es que, aunque un gobierno estuviera dando medios de identificación electrónica y lo hubiera notificado, no era obligatorio que permitiera su uso a las entidades del sector privado. Y eso es un gran problema porque, si queremos, por ejemplo, en el mundo de los criptoactivos, que haya la aplicación de la normativa blanqueograpitales, necesitamos que la gente pueda identificarse electrónicamente a través de la frontera, para no fragmentar el mercado único digital. Como EIDAS-2 tenía estas tres problemáticas, a pesar de haber sido un paso adelante muy importante, se ha visto la necesidad de hacer una regulación nueva que resuelva estos problemas. Y, por tanto, el EIDAS-2, cuando entre en aplicación plena, lo cual va a ser a finales del 2026, va a significar que todo gobierno dará obligatoriamente un medio de identificación electrónica del mayor nivel de seguridad posible a los ciudadanos, sean nacionales o residentes. Número dos, va a significar que se va a poder utilizar en cualquier trámite público o privado en toda la Unión. Y, número tres, va a estar armonizado. Va a ser una experiencia de usuario única porque va a ser un producto que, además, ya estamos acostumbrados a utilizar, que es la cartera digital que ya tenemos en el teléfono móvil. Desde este punto de vista, EIDAS-2, en realidad, complementa lo que ya existía, pero también nos va a dar una herramienta que permitirá que podamos realizar nuestra vida digital en Internet, incluidas las relaciones con entidades privadas. Y eso, en mundos regulados, como el de la tokenización, los activos digitales, es realmente un elemento fundamental. Eso es lo que te iba a preguntar. Es decir, ahora, justo esta práctica digital más enfocada en la parte del sector financiero, ¿cómo puede facilitar la transmisión de activos digitales en esa parte? Esto es una pregunta también muy, muy, muy interesante. En principio, ya sabéis que en el mundo de los activos digitales, la gran discusión jurídica que estamos teniendo es precisamente cómo lo conceptualizamos jurídicamente. Es decir, el concepto como de poseer un activo digital es un concepto que varía jurídicamente en cada jurisdicción. Aquí, en Unidrua, se han hecho una serie de principios sobre los activos digitales, que son muy importantes, y que un grupo de expertos entre al que tengo el honor de pertenecer estamos traduciendo al español. Ahí lo que se ha hecho es crear un principio que se llama el principio de control y el principio de identificación. Bien, es algo así como que el control es una cuestión fáctica y que si tú tienes una infraestructura o un tipo de tecnología, como puede ser la tokenización, o las infraestructuras de blockchain que sustentan la tokenización, si ese mecanismo técnico te permite demostrar como cuestión fáctica, como estudiante hecho, el control, y tú puedes identificarte uníbecamente como controlador, entonces se entiende que hay una presunción de que el último poseedor significa eso que significa que públicamente de ese activo eres tú. Aquí es donde viene, por ejemplo, el tema de la identidad digital vinculada a las infraestructuras de blockchain. Si tú tienes una infraestructura de blockchain que además hemos regulado en el reglamento EIDAS-2 bajo la rúbrica de los libros mayores electrónicos y esa infraestructura mediante smart contracts vinculados a cuentas, vinculadas a identidad digital europea, garantiza estos principios, entonces tenemos una herramienta fundamental para poder hacer transmisiones de valor. EIDAS-2 no solo realmente nos resuelve el problema de la identidad vinculada a los smart contracts, también nos da la nueva figura jurídica del libro mayor electrónico para tener efecto jurídico a las transmisiones fácticas de control que se realiza mediante esas infraestructuras. Por tanto, encaja muy bien y en uno de esos foros de normalización que a los que te referías es el ETSI-TCSI, que es donde escribimos los estándares de servicios de confianza, estamos trabajando en diversos estándares para poder describir técnicamente cómo conectar la cartera a un smart contract manteniendo la privacidad al mismo tiempo o en caso necesario pudiendo demostrar la identidad del controlador de un activo digital. Como digo, una pieza absolutamente fundamental para el futuro. Siguiendo lo que estás diciendo ahora, ¿cómo contribuirá EIDAS-2 a crear un entorno más seguro y confiable para la transmisión de los activos digitales tokenizados? Hombre, pues evidente, ahora mismo el problema que tenemos es de la identificación de los poseedores. Nosotros queremos, tenemos aquí un interesante dilema, queremos poner parte de privacidad en la transmisión de los activos y claro, cuando solo pones encima de una cadena de bloques o de cualquier otra tecnología de registro distribuido, evidentemente se te convierte en algo muy transparente, pero al mismo tiempo queremos poder, en caso necesario, demostrar que esto es nuestro. Y ahí viene la vinculación con la identidad civil. Por lo tanto, la identidad es algo que necesitamos, pero solo la necesitamos cuando nos conviene. No queremos que se utilice esa identidad civil para que se pueda trazar nuestra vida precisamente observando las cadenas de bloques. Y ahí es donde viene un poco el punto. Necesitamos trabajar, y hay algunas nociones muy interesantes en el reglamento de EIDAS, en que esas carteras permitan, por ejemplo, el uso de pseudónimos. Pero pseudónimos que permitan, en su caso, que demostremos que somos esa persona. Esta es una funcionalidad nueva, que no estaba prevista en el reglamento original, que puso el Parlamento de la Unión. El Parlamento Europeo ha logrado que en el reglamento de EIDAS se cree el derecho de los ciudadanos a crear pseudónimos, no a recibir pseudónimos, sino a crearlos y a utilizarlos en aquellos casos donde no haya obligaciones jurídicas de identificación. Eso podría ocurrir, por ejemplo, cuando estuviéramos hablando de Cold Wallets, para el tema de criptoactivos. Eso es muy importante. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de entornos donde sí que hay obligación de identificación, podríamos tener un proceso donde el proveedor de servicios de criptoactivos vincula, verifica mi identidad, y luego la vincula con el pseudónimo que utilizo yo como cuenta en la infraestructura de cadenas de bloques. Fíjate que esto nos daría realmente una llave para tener al mismo tiempo seguridad jurídica, protección para los proveedores, que siempre tienen temor de que el cumplimiento de la normativa de la criptocapitana es pasifactura, y al mismo tiempo un grado muy elevado de protección de datos y de intimidad, porque al final es de lo que va, de los usuarios que utilizan los poseedores de criptoactivos, los controladores en tecnología única. ¿De qué manera este mismo marco legal de Ideas 2 ayuda a las instituciones financieras a cumplir con los requisitos de KYC? Bueno, vamos a ver, es de lo que va un poco la historia, ¿verdad? O sea, la normativa de KYC, el que deriva de una directiva que ahora mismo se está convirtiendo en reglamento, es el reglamento de blanqueo, se va a mantener una parte directiva también, como sabéis, y luego se va a hacer una agencia europea que estará en Frankfurt a esta cuestión, de lo que va a poder vincular la identidad de un sujeto a una serie de activos, de activos en este caso digitales. Claro, las instituciones necesitan que haya una infraestructura, necesitan que haya un metasistema que lo funciona a nivel europeo, porque si no, claro, te encuentras que le estás poniendo requerimientos a los operadores financieros que luego dicen que no pueden cumplir. Por tanto, desde la perspectiva, tanto de los operadores como de los supervisores, que tengamos una infraestructura de identidad digital que garantice la privacidad, como he explicado mediante estas técnicas, pero que nos garantice la identidad inequívoca de la persona es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente podremos decir, mira, en vez de que yo tenga que habilitar soluciones que son dudosas, que me dan miedo a mí como supervisor, que me pueden generar el debate de si estoy entrando en un espacio de riesgo excesivo, yo lo que te digo es, cuando utilices esto tienes una green card. ¿Sabes qué? Esto va a estar protegido, va a estar bien. A futuro estamos pendientes de qué es lo que sucede con la normativa, la futura norma técnica de regulación que dictará la futura agencia europea Blanqueo, porque es posible que en ese punto se establezcan reglas que conviertan en obligatorio el uso de uno o varios medios de identificación, pero siempre deberán ser de nivel alto y al mismo tiempo deberán garantizar la privacidad. En ese sentido, solo la solución de la cartera europea de identidad digital de Ley 2 está a fecha de hoy a la altura de las expectativas. Pues Nacho, a la milla, muchísimas gracias por este ratito, por dedicarnos este espacio sobre identidad digital, que es el primero justo en Token City y esperamos tenerte en próximos programas para que nos vayas informando sobre novedades legislativas y sobre todo también de casos de uso, porque lo que queremos aquí es que pasemos quizá de esa nebulosa, a veces normativa, que el ciudadano dice, vale, ¿y esto a mí para qué? ¿En mi día a día para qué me va a servir? Así que nada, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar con el siguiente invitado, que es un gran amigo, que es el maravilloso Fernando Molina, que es CEO de Territorio Blockchain, CEO de Blog World Tour, fundador del famoso podcast Territorio Bitcoin, creador de contenido en Binance Live y embajador de un montón de protocolos y apps, etcétera, etcétera, como Asis Protocol, One Chain, Origin Foundation, entre otras. Muy buenas tardes, Fernando, un verdadero placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, igualmente. Pues tenemos a Fernando aquí porque justo la próxima semana se celebra en Granada lo que es... ¿Qué edición? ¿Qué edición ya de Blog World Tour, Fernando? La número decimotercera, 12 más 1. Decimotercera, madre mía, madre mía. Yo creo que todavía no sabíamos lo que era blockchain y Fernando ya estaba en España creando los eventos para explicar lo que es la tecnología, que lleva haciendo una gran labor a nivel doctrinal. Entonces, vamos a empezar por explicando cuál es el objetivo principal de Blog World Tour y cuál va a ser ese objetivo principal del evento de la semana que viene. Fernando, en Granada. El objetivo principal es crear bases de usuarios, de conocimiento, porque al final los que vais a eventos, normalmente en España, incluso fuera, normalmente son los mismos. Me refiero que hay que actualizar un poquito la base, llegar a más gente, porque hay... Tal vez hay un halving o hay una subida de Bitcoin, entran usuarios nuevos, pero no reciben información ni información directa de cómo funciona el mercado, de cómo funciona blockchain, qué se puede hacer. Porque ya, como tú bien sabes, y aquí en Tokio Enfite lo sabéis, la cantidad de cosas que se pueden hacer con esta tecnología son increíbles. Pero no hay tanta información en español y menos algún evento donde puedas tener acceso a todos esos proyectos. Oye, ¿y siguiendo... ¿siguen siendo los amantes de las tecnologías disruptivas, los bichos raros de la sociedad o ya ha terminado esa época y, bueno, ya hemos entrado y están entrando los bancos, fondos de inversión y el sector legal y regulatorio? ¿Cómo lo ves tú? Precisamente, el avance tecnológico ha provocado que todos tengamos conocimientos mínimos de informática para manejar portátiles. Ya no te cuento los móviles, que al niño pequeño te maneja un teléfono mejor que un adulto y hace un montón de cosas más. Y sobre todo que antes un friki, digamos, informático, pues era alguien que sabía estar al Windows y sabía programar un poquito, pero ahora no, ahora, gracias también a la blockchain o al inteligente artificial, son las personas más cotizadas, hay 100% de paro. si sabes programar medianamente bien, que es lo habitual si estás estudiando, evidentemente, y la gente se pega por conseguir un junior, ya no un senior, sino un junior que no te viene ni siquiera la carrera y puede conseguir sus dos estratos férdicos. Dice que este año va a ser el año de la tokenización. ¿Tú qué crees? Totalmente de acuerdo. O sea, es la siguiente ola, es una ola muy grande y no es solo yo estoy de acuerdo, también los grandes bancos y fondos de inversión también están viendo que es el momento, ¿no? Necesitan abrir mercado. Y yo ahí, efectivamente, te quería agradecer el espacio que, bueno, pues en el evento estará Token City justo nosotros estamos el día 14 a las 12, queremos hacer algo muy disruptivo y de hecho es que va a ser un espacio donde van a acudir pues clientes, proveedores, donde, bueno, pues van a explicar qué es lo que están haciendo a la hora de llevar a cabo esas tokenizaciones, ¿no? Ya no solo de la inversión de Real Estate, que efectivamente pues vienen players como Metro Bacesa y clientes nuestros que están operando tanto, bueno, en España, en Chile, etcétera, etcétera, sino también otros clientes que están disrumpiendo en el sector de la música como The Music así como en otros sectores que, vamos, merece muchísimo la pena. Y en ese aspecto, además de, aparte de efectivamente hablar de la tokenización y los Real Wall Assets, ¿qué otras cosas se van a poder ver en vuestro evento en Block World Tour la semana que viene en Granada? Como tú has hablado antes con Nacho Alamillo del tema de los impuestos también, vamos a tener abogados para hablar precisamente de la campaña de la renta y del tipo de regulaciones que hay. Ha venido un abogado que defiende la legislación española, al menos que cree que es bueno que se desarrolle aquí cosas en España, gente que prefiere Estonia, gente que prefiere El Salvador, gente que prefiere Andorra, pero ver las distintas opciones que hay sin tampoco denigrar a ninguna sino mostrarlas y explicarlas porque hay muchas opciones y sobre todo en Europa que supuestamente hay libertad de capital de libertad de movimiento de ciudadanos y demás. Aparte de eso tendremos por primera vez con el Granada un workshop de Binance pero no Binance Exchange sino BNM Chain que es la red blockchain de desarrollo tenemos un Solana Day donde viene Solana con un montón de proyectos buscando también desarrolladores para incorporarlos en Solana o presentamos por primera vez en España el Shiba Inu Shiba Inu todo el mundo conoce a Shiba y cree que es un meme pero es una moneda top 10 mundial es una de las blockchain más ampliamente usadas están haciendo un metaverso tienen decenas de proyectos trabajando con Swap Dex y demás y es mucho más grande que un simple perrito no es Dos Coins que sí que es un meme total Shiba es mucho más allá y luego pues también son muchas cosas tenemos una premiere de la película Salvador basada en lo que está haciendo la Jim Bukele en El Salvador y participa gente muy importante en ese documental lo presentaremos el 14 por la tarde y haremos una mesa de debate antes de terminar ese día y más cosas es que si no te cumbo todo el tiempo Rocío estar allí estar allí con vamos Granada yo me siento que es mi segunda casa cuando vamos siempre a vuestros eventos hoy este evento lo vais a hacer en el entorno universitario como también lo hicisteis el del año pasado y efectivamente los diferentes eventos que hay en España o a nivel global de lo que tiene que ver con blockchain con criptoactivos cada vez incluso el precio de las entradas va en aumento pero sin embargo me ha parecido muy significativo el precio que habéis puesto vosotros cuéntame por qué lo habéis hecho así bueno nosotros principalmente somos una asociación sin el demo de lucro entonces no somos los que buscamos maximizar beneficios sino minimizar partidas sé que no es parecido pero lo que buscamos sobre todo es crear bases de usuarios potenciar la tecnología y entonces tenemos que ayudar a la gente que comienza en un universitario una entrada de 25 euros que recobre la entrada al evento es como a un adulto que trabaja a un senior que le cobran 500 ¿no? le va a doler igual 25 al universitario que 500 a un senior que está trabajando en una B-5 por ejemplo entonces nuestra idea es mantener un equilibrio e incentivar a la gente a que a que se meta en este mundillo que aprenda porque es que en unos años todos vamos a vivir con blockchain de una manera directa o indirecta la CBDC y el euro digital va a ser el ejemplo más claro ¿no? también tienes que ver cómo proteger tu privacidad la ciberseguridad y demás ¿no? somos los temas que hay en blockchain Oye y antes de acabar me gustaría saber tu opinión para bueno pues ¿cómo estás viendo los cambios de tendencia del gobierno en Estados Unidos apoyando la SEC bueno respecto al mundo cripto? ¿es un cambio de tendencia? ¿es electoral? dame tu opinión Hombre a mí me asusta un poco que de pronto Biden haya dicho que las criptos son malas cuando en las elecciones los candidatos demócratas han apoyado abiertamente a Bitcoin y bueno ya los republicanos ni te cuento ¿no? los republicanos están en contra del CBDC del dólar digital y ven que un un estable coin que sea TETA sea USDC la que va a ser es potenciar el uso del dólar a nivel mundial en contra de la tendencia de los BRITS que quieren usar un CBDC o incluso cargarse el dólar o el euro y usar yuan el renminbi o directamente el rublo ¿no? entonces potenciar un estable coin que sea independiente a la FED a la maquinita de fabricar dinero es bueno para Estados Unidos por eso también es raro que ahora Biden se apoye en la SEC y esté denunciando a todo el mundo ¿no? bueno hace poco también ha sido supuestamente por fraude fiscal la semana pasada tuvieron a Roger Ver a Bitcoin Jesus ¿no? no que ver con la cifra eso es otra cosa es otra cosa pero veo que están llegando constantemente denuncias yo creo que también es recaudatorio ¿no? denuncias a a todos los proyectos y de camino tiene esta FTX que renace ahora y encima va a devolver el dinero a la gente lo va a devolver en dólares no lo va a devolver en criptomoneda pero cerraron FTX en dólares el Bitcoin estaba en 25.000 euros y ahora está en 60 pese a las pérdidas pueden devolver el dinero en fiat que tenían en ese momento eso está muy bien oye Fernando pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros vamos ya tengo muchísimas ganas de estar ya la semana que viene contigo con todo tu equipo que tiene un equipazo maravilloso siempre nos acoge de una manera maravillosa y de estar allí ya me está escribiendo incluso gente por LinkedIn de Rocío he visto que vais a estar quiero veros y quiero sentarme con vosotros así que nada muchísimas gracias enhorabuena y verás como va a ser todo fenomenal buenas tardes Fernando y nos vamos en Granada con una cervecita o refresco y un buen jamoncito eso seguro bueno pues nos despedimos hasta luego Fernando nos despedimos por hoy sin antes bueno pues recordar ese siguiente webinar de Q&A en el ámbito del nuevo club que ha lanzado Token City de Token Club by Token City toda la información la podéis encontrar en nuestra página web donde encontraréis la parte del club donde veréis pues dónde están todos los beneficios en qué consiste el club así como bueno pues lo que os vais a ir encontrando en las próximas semanas y meses y nada os esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde muy buenas tardes a las 6 de la tarde Gracias por ver el video.